Buenos días, buenos días, buenos días, buen día, egunon denoi. Soy Maite Guruchaga, gestora de mercado del área de negocio de industria y os doy la bienvenida a este webinar que hemos organizado para dar a conocer la alianza reciente entre Intertech y Tecnalia, con la cual esperamos facilitaros un poco el acceso a mercados internacionales. A ver si lo logramos. Para ello contamos con la colaboración de Miguel Mateos por parte de Tecnalia y Diego Quibén de Intertech, que nos van a hablar primero del Reino Unido, las consecuencias del Brexit y de las nuevas oportunidades que se abren por medio de la certificación global más adelante. Para participar y comunicaros con nosotros podéis hacerlo a través del chat que encontráis en el menú y podéis ir lanzando las preguntas o dudas a medida que os vayan surgiendo y después de la sesión dedicaremos unos minutos a resolverlas. Si lo preferís, durante la sesión de ronda, durante la ronda de preguntas, perdón, también podéis levantar la mano. Solo comentaros que, bueno, subiremos esta presentación a nuestro canal de YouTube, recibiréis el email con el link correspondiente. Y, bueno, por último, a modo de comentario, al cerrar la sesión nos aparecerá una encuesta muy pequeñita, muy rapidita, que os va a llevar un minutito y a nosotros, bueno, nos ayuda a mejorar. No os entretengo más. Vamos a empezar ya con la primera presentación que imparte Miguel Mateos, que es el responsable de certificación de productos o sistemas innovadores de Tecnalia. Cuando quieras, Miguel. Sí, buenos días a todos. Como ha comentado Maite, el objetivo de este webinar, de estas charlas, es presentaros este acuerdo que hemos firmado entre Intertech y Tecnalia y las posibilidades de acceso al mercado internacional que nos abren. Yo voy a hablar sobre todo de un mercado que, bueno, pues que ha generado muchas incertidumbres en los últimos años y que todavía la sigue generando, como es el mercado británico a raíz del Brexit, donde aparecen nuevos mercados y nuevas necesidades de mercado que antes no existían y que al final suponen una barrera de cara a la comercialización de los productos. Y me voy a centrar en los productos de construcción. Es cierto que el Brexit aplica a un montón de productos y el nuevo mercado, el UKCA, aplica a un montón de productos, pero nos centraremos en el de construcción. Lo dicho, os presentaré el acuerdo. Hablamos unas pinceladas de ambos mercados, porque creo que tenemos que hablar del mercado CEAM, que ya todos los conozcamos, para por comparación entender un poco el UKCA y, bueno, plantearemos esas posibilidades de colaboración conjunta. Lo primero, la alianza, bueno, la hemos firmado hace poquito. Al final, la alianza se basa en un reconocimiento tanto de ensayos como de certificaciones, de tal forma que podamos trabajar de forma conjunta, que un cliente cuando se acerca a nosotros se encuentre con un interlocutor único, que pueda ser o bien Intertech o bien pueda ser Tecnalia, ya dependerá un poco de los trabajos, y que a través de ese interlocutor único se pueda canalizar todo el proceso de certificación. Y la idea es evitar duplicidades, que no haya que repetir ensayos, que no haya que repetir auditorías, que no haya que repetir papeleos. Al final, lo que buscamos es que el cliente obtenga algo, una solución eficiente, que también sea rentable para él, que al final tenga que, por decirlo de alguna forma, trabajar menos, incluso, pues, ¿por qué no?, también pagar menos. Y todo esto basándonos en, pues eso, en un amplio reconocimiento internacional de ambas entidades, o sea, la implantación internacional de Intertech es conocida, Tecnalia es una implantación a lo mejor más local y más pensada en los mercados europeos, y, pues, un reconocimiento y una capacidad laboratorial importante, ¿no?, la capacidad que tenemos de ensayar producto y que, bueno, que al final nos apoyamos en nuestros laboratorios de cara a las certificaciones. Lo dicho, unas pinceladas muy cortas sobre el marcado C a estas alturas de la película. El marcado C ya viene desde hace muchos años. Deberíamos conocer al menos cuáles son sus bases. Solo voy a hablar de las bases del marcado C, no me voy a extender mucho. En principio, ya sabéis, el marcado C es obligatorio para la comercialización de los productos en la Unión Europea de aquellos productos que están cubiertos por algún directiva o reglamento que le aplica. En el caso de los productos de reconstrucción nos aplica el reglamento de la Unión Europea del 305-2011, que está en vigor desde, bueno, en su totalidad desde el 1 de julio de 2013, pero que al final supone una adaptación de la Directiva de Productos a la Construcción que lleva en vigor desde el 98, con lo cual llevamos ya muchos años con este marcado C, con lo cual estamos bastante acostumbrados a ellos. Sabemos que para que sea obligatoria, pues el producto tiene que estar en el alcance de una norma armonizada, una norma EN, y una norma desarmonizada cuando tiene su anexo ZA y cuando la referencia a esa norma ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea y cuando, bueno, pues ha acabado el periodo consistente. Y, bueno, pues el reglamento, aparte de este marcado C obligatorio, pues establece una opción de marcado C voluntario, que serían las evaluaciones técnicas europeas, lo que eran antes, hasta el 2013, de ADITES, y que ahora son ETAs también, Europea Technical Assessment, un poco dependiendo de qué lenguaje nos vamos. ¿Qué hace el marcado C? Pues al final en el marcado C, seamos claros, al menos en construcción, si bien en otras directivas y reglamentos da presunción de conformidad, el marcado C dentro de lo que es el reglamento de productos de construcción, lo que nos aporta es información de una forma armonizada de las prestaciones del producto, del producto de construcción. Digamos que lo establecemos una forma de medir, de tal forma que los resultados sean comparables, entre dos productos, y nos aseguramos que esas prestaciones de producto se mantienen independientemente del momento en el que el producto sea fábrica. Esa es la idea del marcado C. El proceso general, unos ensayos de tipo inicial, donde caracterizamos el producto respecto a aquellas características que la norma armonizada nos diga que son relevantes, un control de producción en fábrica, que tiene que tener siempre el fabricante del producto de construcción, y que en determinados casos la norma nos dirá cuáles son los principios de ese control de producción en fábrica, pues a lo mejor nos da las periodicidades mínimas o las frecuencias mínimas de determinados controles y nos establece algunos requisitos. Con todo esto, al final, cristaliza en lo que es la declaración de prestaciones, donde el fabricante dice cuáles son las prestaciones de ese producto respecto a la norma armonizada y en una etiqueta de marcado CE y en un marcado CE que va a acompañar. Como también sabéis, la norma armonizada establece, que viene del mandato que dio origen a la norma, unos sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones, donde establece una distribución de tareas entre el organismo notificado, que es una entidad que surge con el marcado CE y que al final es una entidad externa al fabricante que participa en determinadas tareas en función del sistema que aplique. Puede participar haciendo ensayos, puede participar haciendo auditorías o puede participar en ambas cosas, en un MIS. Excepto en el sistema 4, donde el organismo notificado no participa en nada. En un sistema 4 sería el fabricante el que directamente, una vez que ya hace sus ensayos de tipo inicial, que los puede hacer el mismo si tiene capacidad de ensayo y mantiene el control de producción en fábrica, pues el mismo puede hacer la declaración de prestaciones. En teoría, pues bueno, ventajas, yo suelo decir en teoría porque hay veces que esto tampoco está claro, ventajas de este marcado CE, bueno, la primera, permite el libre movimiento de los productos de construcción contribuyendo al mercado único europeo. Es válido en los 27 Estados miembros y en el área de económica europea, así como en Suiza y Turquía. Y de momento, hasta final de año, como ya sabréis, pues también en el Reino Unido. Al final, el hecho de que participe una tercera parte, como es el organismo notificado, pues quieras que no, contribuye a generar confianza en esas prestaciones que se están declarando, que es el fabricante poner su declaración de prestaciones. Y lo que ya hemos comentado antes, al final, las normas armonizadas, lo que hacen es establecer un marco de medir y declarar prestaciones único, de tal forma de que los resultados y lo que un fabricante dice respecto a su producto sea comparable con lo que otro fabricante dice respecto al suyo. Y si nos vamos al mercado UKCA, bueno, pues al final, si me preguntáis a mí, o al menos mi impresión, es que al final el Reino Unido tenía que establecer sus propias normativas y ha hecho, pues por así decirlo, lo más fácil. Entonces, tomar el mercado C, establecer pequeñas diferencias respecto al mercado C y al final lo que nos encontramos es una especie de espejo de lo que sería el mercado C. Lo primero, pues igual que pasaba con el mercado C, que es obligatorio en la Unión Europea, bueno, pues el UKCA será obligatorio, bueno, al principio en Gran Bretaña, a ver si lo digo bien, la Tierra de Gales y Escocia, para todos aquellos productos que están cubiertos por directivas o reglamentos. Y para Irlanda del Norte se crea un mercado C diferente, que es el UKCA in I, o también sería válido el mercado C, habría que ir con una combinación de ambos. Nos vamos a centrar en el UKCA esta mañana. Entonces, en principio, lo que ha hecho el Reino Unido, Gran Bretaña, con alguna excepción, ha cogido directamente las directivas y reglamentos que ya estaban en la Unión Europea y ha establecido modificaciones sobre el precio. Y ha establecido también un periodo de transición en el cual el mercado C sigue siendo voluntario. Esto es cierto que en función de las directivas se puede cambiar, algunas directivas, algunos reglamentos han establecido plazos diferentes, pero en principio el mercado C de forma general sería válido hasta final de año, hasta final del 21, y el UKCA será obligatorio a partir del 1 de enero. Ya os digo que esto cambia en algunas directivas. ¿Productos de construcción? Pues en productos de construcción, el equivalente al reglamento de productos de la construcción sería la modificación del reglamento de los productos de construcción de 2019 y 2020. Yo no sé si habéis hecho una consulta de este reglamento, pero básicamente parece, casi parece una fe de ratas. Básicamente lo que dice es donde decía organismo notificado, pues ahora dice approve body, donde decía el mercado único de la Unión Europea, ahora dice el mercado de Gran Bretaña, Gales, Escocia e Irlanda. Está un poco en ese sentido, con lo cual realmente no cambia ni los procesos, ni los sistemas de evaluación, ni este tipo de cosas, sino que realmente lo mantiene. De hecho, adopta prácticamente totalmente también todas las normas armonizadas. Les cambia de nombre, ahora son normas designadas, no son normas armonizadas, pero al final es el mismo listado de normas EN que aparecía directamente en tanto como normas para marcado C. Y también, por ejemplo, otro aspecto que también considera esa parte de este marcado C obligatorio, bueno, pues existe un marcado voluntario vía UKTA, que es la evaluación técnica para el Reino Unido. Algo completamente similar y que se basará en una versión de los documentos de evaluación europeos, también adoptados en el mismo sentido. Y esto es de momento, claro. Lo lógico es que esto vaya evolucionando y que puedan aparecer nuevas normas y que vaya cambiando. En tramos, este es el aportado. El proceso, como os decía, similar, ensayos de tipo inicial, control de producción en fábrica, se hace una declaración de conformidad, se hace una declaración de manifestaciones y hay una etiqueta de marcado C y se pone el marcado UKTA y se pone ese marcado. Una diferencia importante, bueno, pues para los sistemas 1+, 1, 2+, y 3, desaparece la figura del organismo notificado que tenía que estar afincado en la Unión Europea y aparece la figura del UK Approved Body, el organismo aprobado, que es un organismo de certificación o de ensayo que tiene que estar radicado en el Reino Unido y que participará, igual que participan los sistemas en el marcado C, pues participará igual. Si es un sistema 3, pues participará como laboratorio aprobado. Si es un sistema 2+, como entidad de certificación aprobada para el control de producción en fábrica. Y para sistemas 4, pues aparece la Self-Declaration of Conformity, que sería, pues eso, una autodeclaración de conformidad, en el cual, bueno, pues no participaría ningún aprobado. Y sería el equivalente a un sistema 4 en lo que es el marcado C. Con todo este jaleo, que al final ya os digo, al final es el proceso más o menos lo conocemos, porque ya estamos habituados a él, a lo que es el marcado C. Bueno, pues, ¿cómo podemos ayudaros? ¿Cómo podemos beneficiarnos? ¿Os podéis beneficiar de esta alianza que hemos firmado con Intertech? Bueno, pues la idea es un poco lo que os comentaba, ¿no? O sea, al final el cliente tenga un único interlocutor, que independientemente de donde llegue, se le pueda asesorar cuál sería el mejor camino en función también de la norma y del producto y el uso que quiera certificar y la marca que quiera obtener, porque pueden darse los dos casos. Pueden darse casos con la marca británica que quieran pasar a la europea y de versa, o que quieran conseguir las dos a la vez. Entonces, en función de cada uno de la necesidad y del producto, pues la idea es ir a unos ensayos en laboratorio necesarios, ya sabéis, y a una inspección del control de producción en fábrica, evitando, en lo que os comentaba, en todo lo posible las duplicidades, de tal forma que no tengamos que ensayar dos veces lo mismo, que no tengamos que inspeccionar dos veces al mismo control. Con esos resultados, esos serían evaluados por cada uno de los organismos, actuando en su papel o bien de a pro pod y o bien de organismo notificado. Y si es necesario, bueno, pues se emitiría un certificado válido para el Reino Unido, un certificado válido para la Unión Europea, para el marcado C, de tal forma que el cliente pueda establecer y trabajar con una declaración de prestaciones para el marcado C o para una declaración de conformidad para lo que es el UQC. Es evidente que las solicitudes, el trabajo, tiene que estar dentro de nuestros alcances. Tanto el TERTEC como nosotros tenemos unos alcances determinados, que serían en los que podemos trabajar. Y donde esta alianza sería más ventajosa, serán aquellos casos en los que el alcance de uno y el alcance de otro, por decirlo de alguna forma, se solapan, porque cubriríamos totalmente el producto, o habría que ver también, bueno, hasta qué punto, pues tal vez el alcance de uno con las capacidades laboratoriales del otro, bueno, pues se pueden complementar. Pero ya os digo que al final esto me temo que tendríamos que ir caso por caso. Y ya un poco para finalizar, pues entraríamos en lo que son las conclusiones. Al final, ya sabéis, a partir del 1 de enero del 2022, bueno, pues el marcado EUQCIA es obligatorio para conquistar productos de construcción en el Reino Unido. Tiene su propio proceso, entonces una de las variantes que establece este proceso es lo que es el marcado EUQCIA, con lo cual el marcado CEI y EUQCIA no son directamente equivalentes, sino que realmente tiene que pasar por organismos, por diferentes organismos. Mientras que al hacer referencia a normas organizadas, resulta que prácticamente la evaluación va a ser la misma, porque los requisitos, los métodos de medida, las características esenciales van a ser la misma. Entonces, la idea es que esta alianza que hemos firmado con Intertec, esta alianza que nos va a permitir trabajar en conjunto y que nos va a permitir evitar duplicidades de cara al cliente, haciendo algo que realmente sea efectivo para él y que realmente, bueno, pues le pueda aportar un valor requerido. Y esto sería prácticamente todo lo que os tengo que contar. Yo daré paso ahora a mi compañera Maite Gruchaga y que sea ella la que ya continúe con el resto de la charla. Gracias, Miguel. Cedemos la palabra ahora a Diego Quibén, que es responsable de Productos de Construcción de Intertec Europa. Bueno, pues... Adelante, Diego. Ok. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Maite, por la presentación y muchas gracias a todos por la asistencia. Bueno, como ha comentado Miguel, hemos firmado esta alianza entre Intertec y Tecnalia para ayudar a todos los clientes, a todos nuestros clientes, a conseguir todos los certificados posibles, tanto de UKCA como del CAF. Ahora yo hablaré de otros mercados internacionales que también podemos englobar dentro de esta alianza con un único interlocutor. Lo bueno sería eso, que a través de un único interlocutor, sin tener que dirigirnos a diferentes entidades, podemos acceder a todos los mercados internacionales. Y esa va a ser la parte de mi charla. Acceso a nuevos mercados. Uy, perdón. A ver, vale. Abriendo puertas a nuevas oportunidades. El índice de lo que vamos a ver hoy. Vamos a explicar al principio un poquito quiénes somos nosotros Intertec y qué es lo que hacemos para la gente que no nos conozca. Luego hablaremos de la certificación, qué es tener un producto certificado. Y a continuación un poco acerca de los pasos para conseguir esta certificación. Y, por último, veremos una aproximación a todos los mercados globales y las enormes posibilidades que tenemos con Intertec y con Tecnale. En principio, ¿quiénes somos y qué hacemos? Vale, Intertec, como dice ahí, es el proveedor líder de soluciones para el aseguramiento de la calidad total para industrias de todo el mundo. Nosotros tenemos más de 130 años de historia y durante esta historia hemos ayudado a empresas de todo el mundo a asegurar la calidad de sus productos, procesos y sistemas. Nuestros principales sectores, como veis en la diapositiva, serían dentro de todos los productos. En este caso estamos hablando del producto de la construcción, pero Intertec tiene un alcance global. También comercio y otros recursos. Y nuestros servicios van desde el aseguramiento, donde ayudamos a identificar y mitigar los riesgos, los ensayos, donde comprobamos que los productos cumplen con los estándares, inspecciones para la validación de esos productos y finalmente la certificación de productos. Como dice ahí abajo, es una gran variedad de servicios locales, quiere decir que trabajamos de manera local acercándonos a las empresas localmente, dentro de, en este caso, pues España y Portugal, que estamos donde esté webinar, pero para llegar al mundo global, a todo el mundo. Nuestra red global, para que os hagáis una idea, nosotros contamos con más de 36.000 empleados en todo el mundo. Somos líder mundial de certificación. Tenemos alrededor del mundo más de 3.000 auditores y realizamos más de 100.000 auditorías al año. Contamos con 1.000 laboratorios y oficinas también alrededor de todo el mundo y estamos presentes en más de 100 países en todo el mundo. En la diapositiva podéis ver un poco todos los puntitos donde podemos tener oficinas, laboratorios, etcétera. Sin extendernos más con Intertec y lo que es, ya vamos a hablar de lo que es el proceso de certificación, perdón, de la certificación en sí y qué es. Antes de pasar un poco a la certificación, he puesto esta diapositiva para que veáis qué es la certificación de Intertec y cómo compararla. Dentro de los esquemas, diferentes esquemas de certificación, dentro de la norma ISO 17067, como veis aquí, hay diferentes esquemas. Desde el número 1, 1A, 1B, 2, hasta el número 6. Entonces, dependiendo, vamos a decir, de las exigencias, de la rigurosidad de esa certificación, se adaptaría un sistema u otro. Bueno, en concreto, nosotros estaríamos en el sistema tipo 5. Como dice ahí, el esquema de certificación tipo 5, regulado por la norma ISO 17067, es el más exigente de la industria y requiere la prueba de las muestras seleccionadas, control de fabricación, auditoría y del sistema de gestión de la empresa. Como veis, el tipo 5 tiene todo TIC, lo que significa que cumplimos todos los parámetros que requieren la certificación. Otras certificaciones, por ejemplo, la 1A, pues no necesita el número 5, una testificación, ni la revisión en fábrica, etcétera, ni el seguimiento. Para que os hagáis una idea, he puesto esta pequeña gráfica donde el tipo de certificación y su rigurosidad. Realmente, una ISO 9001 estaría en el estándar más bajo comparado con el C o la certificación de Intertech. Entonces, el ISO, pues, es una, todos conocemos la certificación ISO 9001, tienes acceso a una serie de recursos, pero no es una gran certificación para acceder a mercados internacionales ni nada. El mercado C sería más riguroso que la ISO y este mercado C te permite el acceso al mercado europeo, como muy bien ha explicado Miguel Mateos en su presentación anterior. Y, por último, tendríamos la certificación de Intertech tipo 5. Esta certificación es la más exigente y gracias a ser la más exigente que cubre todos los rangos, da ese acceso global del cual estamos hablando ahora. ¿Y qué significa tener un producto certificado? Pues, como dice ahí, un producto certificado certificado implica que está correctamente ensayado, es decir, que el ensayo está realizado por un organismo acreditado y cumple los requisitos establecidos en las normas de ensayo. Un producto certificado implica una garantía de calidad, es decir, para esa garantía se hacen unos controles, unas inspecciones y unos seguimientos periódicos tanto de la fábrica como del producto para garantizar que el producto sigue fabricándose de la misma manera, que no hay ninguna variación y que se conserva la calidad del producto ensayado. También es un compromiso con la seguridad, ya que el compromiso se adquiere debido a esos controles de la calidad y comportamiento del producto para autoridades, constructores y usuarios finales, de tal forma que garantizamos esa seguridad y esa calidad. ¿Y qué implica esto? El acceso a mercados. En la mayoría de mercados internacionales fuera de Europa, que es el mercado C, se requiere este tipo de certificación, tipo 5, para poder demostrar que el producto está, se fabrica siempre de la misma manera y tiene esa garantía de calidad y de seguridad. Dentro de las marcas de certificaciones y acreditación, ahí esas que veis son las marcas que contaría con Intertech. En principio, las que son para producto de la construcción serían las marcas ETL y UWH, Warner Hersey Mark. La marca Warner Hersey, UWH ETL, es la marca reconocida a nivel mundial y líder de seguridad para producto de la construcción. Probablemente hayáis visto en algunos productos esta marca impresa o con una etiqueta adherida. Eso significaría que este producto ha superado todos los controles de esta certificación tipo 5 y es una garantía de calidad y de seguridad. En la siguiente diapositiva, vamos a hablar de los pasos para la certificación. Dentro de los pasos para la certificación, aquí lo que vemos serían un poco estos seis pasos. Primero tendríamos la selectitud, donde se nos enviarían los detalles constructivos del producto en sellar y los mercados donde se quiere llevar ese producto, donde se quiere comercializar. La segunda parte sería el estudio. En este estudio realizaremos nuestros ingenieros, nuestros expertos, realizarán una evaluación técnica de los productos. En muchos casos, los productos que quieren cubrir una gama con diferentes soluciones, acabados, espesores, por ejemplo. Entonces, este tipo de productos se evalúan y se hace un plan de ensayos. Dentro de este plan de ensayos, previo a la realización del ensayo, tenemos el paso 3, que sería la toma de muestras y la inspección de precualificación, como dice ahí. Entonces, uno de nuestros auditores se desplazaría a la fábrica y realizaría la toma de muestras, seleccionaría esas muestras, las firmaría y las sellaría y vería un poco el proceso de fabricación, de controles de calidad. Eso englobaría la precualificación de esa fábrica. Se haría la toma de muestras y esas muestras son las que se envarían al laboratorio. Y aquí llegaríamos al siguiente paso. El siguiente paso sería el ensayo, propiamente dicho, o ejecución del plan de ensayo, como dice ahí, en los laboratorios acreditados y aprobados por Intertech. En este caso, con Tecnalia, al haber firmado esta alianza, podemos utilizar todo su potencial tanto de ensayos como de otras soluciones para poder realizar todos los ensayos para los productos de la construcción. Entonces, una vez superado el ensayo, se emitiría el informe de ensayo o el estudio técnico y se programaría la inspección inicial de la fábrica. Este es un paso importante previo a la certificación en el cual se hace ya un control más exhaustivo según las indicaciones, como hemos visto antes, de la certificación tipo 5, donde se enlizarían un poco todos los materiales, proveedores, controles de calidad, un poco lo que vamos a llamar la tractabilidad del producto completo y se redactaría ese manual que redactamos para cada fabricante independiente de tal forma que todos esos controles, etcétera, que se realizan, se quedarían ahí guardados para las futuras auditorías periódicas porque al estar certificados habría que realizar auditorías periódicas cada año para comprobar que el producto se sigue fabricando de la misma manera, según los mismos contras de calidad, mismos productos, proveedores, etcétera. Y por último, el último paso ya, se podría enmarcar el producto, el producto estaría certificado. Como veis ahí en el dibujito, pues ya es el producto con la marca, en este caso la ETL. Entonces, al tener la certificación, lo que llamamos, se realizaría un listing que habría uno público y uno privado. Entonces, ese listing sería público en nuestro directorio de productos de la construcción de Intertech, que es donde, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de autoridades, consultores, arquitectos, consultan y pueden confirmar que ese producto está certificado y aprobado según la norma de ensayo. Por ejemplo, estamos hablando de Estados Unidos, pues a lo mejor según una OL para poder distribuir en aquel mercado. Con respecto, aquí vamos a ver unas imágenes de, esto sería la costa de Ila, la operación de Ila, y el último veis que es, por ejemplo, el COC de Dubai, el certificado de Dubai. Dependiendo del país, aparte de la certificación, se requieren algunos trámites adicionales. Pero eso no hay ningún problema, dependiendo, como hemos visto en el primer, en el estudio, sobre los mercados solicitados, nosotros estudiaremos y os diremos cuáles son cada paso y lo que requerís para acceder a esos mercados. En el Time to Market, estamos actualmente entre cuatro y seis semanas. Dependemos un poco, pues, de todo, tanto de la fabricación de los productos como del laboratorio de ensayos y el ensayo. Como ya sabéis, hay ensayos muy sencillitos, que se pueden llevar a cabo rápidamente, y otros más complejos, que requieren un estudio mayor e incluso una preparación mayor. Pero, en general, en unas seis semanas, podemos tener todo este proceso realizado y tu producto ya certificado para ponerlo en el mercado. De tal forma que damos los mejores plazos actualmente en el mercado para acceder a cualquier punto del globo. Por ponernos algunos ejemplos de las etiquetas y que las veáis, aquí veis las dos marcas, la ETL con la C y la US, esto sería para Canadá, la C sería de Canadá y la US para Estados Unidos y luego el otro sería el Warnock Hershey. Dependiendo del tipo de producto, se utilizaría una u otra marca. En la imagen que veis abajo, esas serían las etiquetas que podemos colocar sobre, por ejemplo, las puertas cortafuegos. Entonces, en esta etiqueta se identifica el producto, el fabricante y la norma sobre la que se ha ensayado o se ha certificado el producto. Como dice ahí, en estos productos certificados tienen que estar fijados en fábrica. O sea, hay otra opción luego para hacerlo en on-site, pero siempre, siempre el producto tiene que salir de la fábrica con la etiqueta aplicada y certificada porque se certifica el proceso de fabricación también. VWH o VTL en función del tipo de producto, solo se pueden etiquetar los productos que correspondan con el listing. ¿Qué quiere decir esto? Que el listing, como hemos dicho, es el certificado que tenéis, pues solo se certifica el producto. Entonces, dependiendo del producto que está certificado, solo se puede colocar la etiqueta en ese producto. El etiquetado tiene que realizarse siguiendo la documentación de calidad y las directrices de Intertech. Y por último, como dice ahí, si un producto no está etiquetado, no está certificado. Esto en general, en Europa nos basamos más en la confianza en el mercado C, como hemos visto antes. Es más confianza al fabricante, confianza a la aplicación, pero fuera de Europa se exige que esta certificación, esta marca de certificación sea visible y normalmente todos los auditores on-site de las obras de construcción van a reclamar esta etiqueta y la documentación de la etiqueta, el certificado emitido por Intertech. Luego, ahora vamos a hablar un poco del acceso a mercados globales. La última parte de la presentación. Entonces, en principio, quiero realizar una aproximación para que veáis un poco dónde estamos presentes en todo el mundo con oficinas. Tanto en Estados Unidos, Canadá, México, en Sudamérica tenemos oficinas menores. Estas son oficinas de grandes dimensiones como sedes centrales. En Europa, tanto en el Golfo Pérsico la oficina central estaría en Dubái, en Emiratos, en la India y tenemos también laboratorios en China y oficinas. En la siguiente diapositiva vais a ver dónde tenemos laboratorios. Como hemos dicho, contamos con una red de laboratorios global. Por ejemplo, en el área de América del Norte contamos con más de 100 laboratorios, por lo cual, podemos realizar casi cualquier ensayo de construcción en nuestros laboratorios de Estados Unidos, Canadá, etcétera. En México también contamos con un laboratorio. En Europa hemos realizado este acuerdo con Tecnale y tenemos otros laboratorios también. Y en Reino Unido con el ciudadano Miguel también contamos con un laboratorio y con el Approved Body para poder realizar el UKCA o el UKNE. En Dubái también contamos con unos laboratorios y en China. Ahora, para el acceso a mercados internacionales. En principio, vamos a hablar de América del Norte. El otro día estaba viendo las noticias internacionales y parece que en Estados Unidos ahora mismo la construcción está despegando y estamos en niveles de construcción y de proyectos de 2007. Por lo cual, hay un montón de proyectos nuevos, se están realizando un montón de obras y como tiene que ser, también tenemos un montón de clientes europeos, españoles, portugueses que quieren acceder a ese mercado. En Estados Unidos principalmente se utiliza el International Building Code, el IBC y para el tema de seguridad contra incendios el International Fire Code. Hay otras normativas de las que aplicadas en la industria. Sobre el acero, el estil, la UPC, sería la Universal Planning Code que es para temas de fontanería, tuberías, etcétera, rifería. Luego, los ensayos según normativas americanas que serán UL, NFPA o ASTM y además, dependiendo del estado donde se quiera acceder, hay requisitos específicos. Aquí, por ejemplo, he puesto en Miami-Dade o California porque, por ejemplo, en Miami hay una zona de huracanes en la cual todos los productos que van al exterior o que pueden ser susceptibles de esa área de influencia de huracanes de vientos fuertes necesitan realizar ensayos adicionales. Entonces, en nuestro laboratorio de Estados Unidos también podemos realizar estos ensayos. El CCCR es el, como se llama, y dice ahí, Code Compliance Report. Esto es que, dependiendo también del estado, por ejemplo, en California se requieren una serie de compliance con los códigos de construcción de allí. Y también, por ejemplo, en California cada vez más están solicitando temas de sostenibilidad, tanto el ensayo de los VOC, VOC, etcétera. El área de Centroamérica, dependiendo de la constructora o la consultora del proyecto, se aplicarán estas normas u otras a partir de eso, de lo que decía la consultora, pero en ese área es un área muy influenciada por la normativa del sistema americano. Están muy cerca de ellos y la mayoría de proyectos se realizan por estas normativas. En la siguiente apostilla, estamos viendo América del Sur, por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, Perú. Tenemos acceso a todos estos países y además Intertech cuenta con oficinas en la mayoría de ellos, por lo cual, podemos ayudarlos a gestionar el acceso a estos mercados. Los ensayos en este caso serían, como dice ahí, normas americanas o el NFPA-STM, pero también se pueden realizar ensayos según la norma europea. Dependiendo del país, hay muchos países que ya tienen desarrollada su propia normativa, por ejemplo, la NSR en Colombia, la NSH en Chile, que además requieren otros requisitos como terremotos, seguridad, etcétera. Entonces, dependiendo del país concreto acceder, se requieran unos u otros. Igual que en el área de Centroamérica, según la constructora o consultora del proyecto, se requiere una norma o la otra. en principio tiene una gran influencia, tanto al igual que Centroamérica, de la normativa y del sistema americano. Cuando estuve de viaje en Chile, me comentaban allí los compañeros que todo allí, por ejemplo, en Chile, miran mucho a los yanquis, como decían ellos. Entonces, muchas veces cogen mucha normativa, muchas especificaciones de la parte de Norteamérica. En África, podemos acceder con esta certificación tipo 5 a la mayoría de países de Norte de África, Egipto, Kenia, etcétera. Intertech está reconocido entre los gobiernos africanos como garantía de calidad y, de hecho, en muchos casos somos el exportador principal y gestionamos a través de la división de Global Trade Services la exportación de productos a estos países. En este caso, no tienen una normativa desarrollada ni de construcción ni de de fuego. Entonces, ellos pueden aceptar tanto el SOSN como el FPA o L, bueno, dependiendo del país o de también, igual que el otro, de la consultora que esté realizando el proyecto o la arquitectura que esté realizando el proyecto referenciará ese proyecto a unas normativas, pero generalmente las principales normativas a nivel mundial, como hemos visto, son la europea y la americana. Oriente Medio. En Oriente Medio somos la principal compañía de certificación. Nuestra SES, como hemos dicho, está en emiratos árabes y además en este país, en emiratos árabes, hay requisitos adicionales. Como dice el UAE COC, el Certificate of Compliance. En el Arabia Saudí, KCA, el Reino de Arabia Saudí, se requiere la certificación del producto tipo 5 más el trámite de la importación del sistema SABER. No hay ningún problema porque todos Internet pueden ayudar y manejar todos estos requisitos adicionales junto con vosotros para poder acceder a estos mercados. También tenemos el acceso a Kuwait y al igual que en otros países o en otras regiones, los ensayos dependen un poco de la consultora que está realizando el proyecto. Pueden aceptar tanto normas europeas EN o como ULNFPA o incluso muchos proyectos solicitan las normas británicas, British Standard. ¿Vale? El resto de países del área del Golfo hablan de la garantía de la calidad ofrecida por la marca Intertech, como dice ahí. De tal forma que Intertech está reconocido en todos los países como certificadora oficial para poder certificar productos y acceder al mercado. En general hemos detectado las que tienen allí y cada vez más me comenta que hay una tendencia hacia la normativa americana. No sabemos por qué pero sí que cada vez más los proyectos requieren esas normas americanas por la influencia que tienen de ellos. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco Asia. Asia es un gigante. Entonces dependiendo un poco del país el que domina un poco todo el tema de Asia como bien sabemos es China. Nosotros contamos con una oficina y laboratorios unos muy buenos laboratorios allí grandes donde podemos realizar un montón de ensayos. Entonces dependiendo del país por ahí por ejemplo hay unico sudeste asíático Singapur Malasia India se requererán unas normas u otras o incluso pierden ambas normativas entonces en la India ahora están las IS y también por influencia británica de las colonias antiguas pues piden la British Standard y luego ya la UL y la NFPA en pocos casos nos hemos encontrado que solicitan las normas europeas pero ya digo depende de la consulta del proyecto suele requerir ambas normativas y sí que hay una tendencia hacia las normas americanas y británicas en este área. En Europa bueno pues como ha comentado Miguel no voy a extenderme mucho en esta diapositiva es el mercado C en general en toda Europa y ahora el UKCAI para el Reino Unido entonces nosotros tenemos he puesto ahí organismo notificado aprobado porque como habrán cambiado de organismo notificado a Proof Body para que veamos la relación entonces nosotros Intertech contamos con ese organismo notificado a Proof Body en Reino Unido por lo cual podemos ayudar a gestionar tanto el mercado C con Tecnalia como el UKCA y acceder al mercado con un único interlocutor y hasta aquí mi presentación así que muchas gracias por todo doy pase a Maite y por si tenéis alguna consulta adicional Gracias Diego vamos a dar paso a las preguntas que hemos ido recibiendo para ello se nos incorpora también Cristina Pérez desde Dubai que es de Intertech y bueno pues para ayudar a resolver un poquito todas estas debo decir que la mayoría son relacionadas con el Reino Unido con Inglaterra vaya que esto del Brexit es un filón bueno podéis comentaros también que podéis levantar la mano si queréis o podéis escribir nuevas preguntas durante este ratito empezamos bueno vosotros decidid un poco cómo hacerlas pero bueno igual en principio empezaría por Miguel por el tema de ensayos la primera pregunta dice has dicho que por ahora las normas designadas para UKCA son normas europeas son normas EN ¿se sabe si está previsto que cambien? Sí en principio la idea y la idea que se transmite en los foros es que bueno lo que os decía al final había que montar un marco normativo de forma más o menos rápida para dar respuesta al Brexit y poder decir que tienen un mercado diferente al mercado de la Unión Europea y han adoptado directamente las normas casi en su totalidad todo el tema todo el esquema tanto de directiva reglamentos como normas EN lo lógico es que en aquellos casos donde ya tienen British Standard específicas vayan adoptando de forma paulatina esas British Standard o vayan desarrollando normas BS que se separen de las EN pero todavía no está claro en qué momento va a ser aquí volvemos a ese escenario un poco de incertidumbre y poco a poco pues iremos descubriendo de momento lo que no sería muy lógico es que divergiesen demasiado de lo que son las normas EN pero lo lógico es que incluso puedan cambiarlas simplemente por establecer una barrera más de entrada lo lógico es que esperemos que en el medio plazo tengamos normas BS en vez de normas bueno seguimos un poquito en esta misma línea pregunta si los ensayos iniciales que realizamos conforme a normas armonizadas siguen siendo válidos o por el contrario va a haber que repetirlos esto es bastante recurrente hay otra pregunta que dice si ya comercializamos en el Reino Unido ¿cuál es el proceso que hemos de seguir para su obtención? ¿es el proceso íntegro o simplemente burocracia a la gestión a través de nosotros como interlocutores? hay muchas otro un poco más allá dice si ya tengo el marcado C entonces no sé si igual es aclarar un poquito otro proceso yo creo que a lo mejor esto es una respuesta conjunta ya veo que hay dos o tres que van más o menos sí las inquietudes van un poquito por ahí sí al final me temo que no podemos dar una respuesta general o sea que esto va a depender producto por producto como ya hemos comentado tanto Intertech como nosotros tenemos un alcance pues evidentemente esos productos tienen que estar en ese alcance es necesario que para la parte de Reino Unido participe una Proof Body con lo cual ese producto que en su momento nosotros a lo mejor hicimos bajo un sistema 3 pues tiene que estar dentro del alcance de Intertech para que lo podamos canalizar nosotros yo aquí la verdad es que os diría que nos lancéis un poco la consulta o bien a Diego o bien a mismo que tenéis aquí nuestros contactos para los productos en concreto que sean para que veamos exactamente qué norma armonizada le aplica con qué sistema de evaluación y verificación lo tenéis le ha aplicado y que se ha realizado por decirlo de alguna forma entonces os diríamos mira pues podemos a lo mejor simplemente es una especie de reconocimiento de lo que tienes hecho o a lo mejor necesitamos establecer oye pues algún ensayo adicional o no lo sé pero ya os digo que en principio tendríamos que verlo caso por caso no os puedo dar una respuesta general porque la casuística varía mucho en función del sistema que aplique y también lo que os comentaba tiene que estar dentro de nuestros alcances digamos del alcance de si lo hemos certificado nosotros del alcance de Intertech en Reino Unido y si lo ha certificado de Intertech y se hace Europa dentro de nuestro alcance con lo cual aquí os pediría eso a cualquiera de los dos o bien a Diego o bien a mí mismo pues nos lanzáis la consulta lo miramos y os respondemos y vemos cuál es la mejor forma de hacer bueno yo creo que esa respuesta puede ser válida para unas cuantas de las que había si, si, si he estado echando un vistazo si, por eso hay una que dice el mercado UCA bueno UKCA será obligatorio también para productos que forman parte de un conjunto entiendo que no sé si estamos hablando de kit entiendo que sí ese conjunto de su totalidad se completa y se comercializa en el Reino Unido pues bueno si hay alguna duda que no nos quede clara pues eso que nos contacten directamente porque sin saber un poco cómo va el conjunto no sé si puedes adelantar algo si no en principio si el kit está cubierto por una norma pues lo aplicará si no está cubierto por la norma no le aplicará entonces no sé no sé a lo mejor no tenemos que hablar para que nos explique como decías exactamente cuál es el conjunto y qué parte estamos hablando para Diego bueno Diego o Cristina cualquiera de los dos qué diferencia entre un listing privado y público a ver realmente no no he hecho una diferencia sí que en la diapositiva he puesto listing público y listing privado pero no es que sean diferentes realmente se emite un listing y tendríamos dos a la hora de hacer el certificado se haría un listing lo que pasa es que hay un listing público al que pueden acceder como he dicho las autoridades arquitectos consultores y luego un listing privado al que solo puede acceder el fabricante donde vería todas sus especificaciones los informes y un poco toda la documentación generada por su certificado entonces eso es lo que quería decir con listing público y privado todos los listings al final todos los certificados son públicos y estarán en nuestra en nuestro directorio de producto de la construcción y cualquier autoridad puede consultarlo pero esa información que está ahí reflejada es la información básica necesaria por las autoridades arquitectos lo que necesitan para el proyecto luego el listing privado será el que solo puede acceder el fabricante o el titular del certificado y ahí estará toda la información requisitos etcétera un poco bastante información adicional no sé si Cristina quiere añadir algo nada eso justo todos los ensayos es información confidencial entonces toda la documentación que soporta ese certificado es lo que está en la parte pública a la que pues como dice el titular del listing del certificado pues podría acceder siempre de cara al público pues se da la información mínima necesaria pero la confidencial siempre se mantiene en la parte privada eso es seguimos preguntan el certificado UKCA debe solicitarle el fabricante o importador si este último pone su marca en el producto quien debe ser vaya el el que sea al final aquí establece igual que el marcado CE al final es el responsable del producto de la introducción en el mercado entonces ya es un acuerdo entre ellos o sea si el el portador trabaja como como responsable del producto y se va a hacer responsable de ese producto en el mercado deberá ser si es el fabricante pues deberá ser el fabricante pero esto funciona similar a lo que estaba funcionando hasta el momento el marcado CE para para matizar en lo que ha comentado Miguel por lo que tenemos entendido en nuestra oficina de Reino Unido hay un tema que se va a implantar en Reino Unido y es que necesita un agente alguien un responsable legal del producto que está en el mercado de Reino Unido vale como ahora se ha roto ese mercado entre Europa y Reino Unido van a exigir que haya alguien allí vale para poder emitirlo entonces eso es algo que creo que se está desarrollando ahora qué requisitos van a poner cuándo lo van a implantar por ahora como ha comentado Miguel antes sigue el marcado CE este año está todo como hasta ahora pero a partir de 2021 están planteando eso la necesidad de un agente alguien responsable legalmente por el producto en el mismo Reino Unido no podría estar en Europa bueno seguimos nos pregunta si se pueden poner en un mismo producto ambos marcados CE y UKCA cualquiera bueno yo no vería ningún problema pero al final y darle la vuelta a tu monitor y ponga la televisión y tendrá 50 marcas diferentes coge coge el teléfono móvil coge el teléfono móvil abre la batería y ya no le quedan espacios para poner marcados mientras cumplas los requisitos de dimensiones tal 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 y lo que te pide pues adelante vamos adelante seguimos la fecha el 1 de enero del 22 es la fecha en la que no se puede meter producto en UK o la fecha en la que no se puede comercializar allí ese día que pasa exactamente cual es el érito Miguel tú tienes información de esto no no vale según tengo entendido pero si le pasas un correo a Diego te lo confirmamos la idea es entrada en el país por ahora vale entonces tú puedes tener un material en stock ahí y y como ha entrado en el país antes del día 1 pues en teoría ha entrado ya está dentro y ya eso pero eso te lo si escribes un correo a Diego lo confirmamos con nuestra oficina de Reino Unido porque como siempre claro se pone una fecha pero está ahí la clave va a haber una época de transición pero bueno también es verdad que el Reino Unido está muy mentalizado de que están dando 2021 de transición vale entonces una vez que impongan algo van a imponer esa fecha entonces yo aconsejaría a todo el mundo que esté planteándose que tenga interés en el mercado de Reino Unido que vaya haciendo las cosas cuanto antes bueno seguimos nos comentan BSI sigue participando en los comités de CEN y se presupone que siga perteneciendo después del año del 22 y continúa al menos hasta donde yo sé el sector de prefabricados de hormigón las normas se seguirían basando en normas europeas y luego las podrían particularizar en el Reino Unido como complementos nacionales con mayor o menor diferencia pero se estima pero perdón ese sistema ya existe en otros países esto es más un comentario que una pregunta cualquiera si queréis añadir algo si queréis añadir algo es lo que comentaba yo antes o sea aunque difieran algo no deberían cambiar demasiado porque el planteamiento de evaluación debería ser más o menos similar y pero si es cierto que pueden establecer pues a lo mejor algo de nivel o un umbral que no esté contemplado o cosas de este tipo que hagan que la norma sea ligeramente diferente entonces pero bueno esto habrá que habrá que verlo es cierto por ejemplo yo que en la IOTA pues el PBA sigue manteniéndose como observador dentro de la IOTA para participar en los desarrollos de ADEs y cosas de este tipo con lo cual no está previsto una ruptura total en lo que pero si es cierto que lo lógico es que en un momento determinado las puedan utilizar un poco como barrera cambiando alguna cosilla pregunta para Miguel entiendo que para obtener los certificados a fuego NFPA y la norma canadiense 51-34 que antes teníamos que desplazarnos a Estados Unidos o Canadá para hacerlos in situ ahora pueden realizarlos en las tradiciones de Tecnalia en aceite y obtener exactamente la misma validez si Tecnalia está acreditado para esa norma la respuesta la respuesta es sí tenemos un acuerdo de colaboración entonces lo único tendrá que ir alguien de nuestro personal a ver los ensayos lo demás sería igual los ensayos ahora ya no habría que desplazarse se pueden hacer localmente eso es seguimos una valdosa cerámica que ya tiene el mercado CE se está exportando ya al Reino Unido ¿qué clase de mercado tienen que ponerle? este año se acepta el mercado CE sí y depende del sistema de evaluación de conformidad porque yo he visto algunos productos cerámicos que tienen sistema 4 entonces al tener sistema 4 simplemente con una autodeclaración sería suficiente entonces ya dependiendo un poco del sistema de evaluación en Reino Unido requiere unas cosas pero si no es 1, 1 más o 2 para el 3 si el 4 el 3 solo con un organismo notificado en laboratorio acreditado sería suficiente y para el 4 la autodeclaración igual que en la Unión Europea que es marca 12 pregunta para Intertec ¿dispone a Intertec de algún acuerdo reconocido por las autoridades de Singapur? ¿algún mercado reconocido alguna marca reconocida por las autoridades de Singapur? la respuesta es en esto aún no aún no Singapur tiene un entorno muy muy peculiar el gobierno está involucrado en el tema de aprobaciones entonces ahora mismo para Singapur podemos facilitar pero tienen sus propios requisitos entonces ahora mismo no en un futuro próximo pues esperamos que sí de acuerdo vamos a meter una última ya que estamos ya casi casi en hora en el caso de productos cerámicos con mercado hay que repetir los ensayos por otro lado a partir de cuando se podría empezar a gestionar la declaración de prestaciones y el UKCA entiendo que desde ya pero bueno sigamos yo creo que desde ya Miguel desde ya cuanto antes mejor o sea el UKCA ya lo puedes poner que estamos en un periodo de transición donde ambos marcados son válidos con lo cual si se está dirigiendo al mercado británico pues empezar a trabajar desde ya para que no le mire el toro Miguel dicen que has comentado que existe el posible mercado UKCA vía UKCA si puedes hablar un poquito más sobre esto bueno al final lo mismo que el reglamento de productos de la construcción establece una vía voluntaria para aquellos productos entre comillas innovadores aquellos productos que no están cubiertos con una norma armonizada pues el reglamento británico pues establece una vía que es una evaluación técnica UKCA que tendrán que emitir los UKCA técnica o algo así ahora no me acuerdo exactamente cuál es el nombre pero seguro que han puesto el UK delante que van a seguir más o menos el mismo proceso que sería el proceso que se sigue con las evaluaciones técnicas europeas o sea habrá unos documentos de evaluación británicos en los cuales se basará la evaluación técnica y serán desarrollados en el conjunto de los organismos de evaluación técnica británicos que ya les concedieron en su momento ese estatus y pues se ha tomado como base para el producto definirá las características definirá el sistema de evaluación definirá todo esto y con ello se pasará la parte de ensayos a hacer la caracterización del producto y a emitir un documento más o menos similar en concepto al menos en concepto porque yo si queréis que os diga la verdad todavía no he visto no he visto ninguno emitido por ninguno de los organismos pero no sé a lo mejor ya los han emitido no lo sé pero más o menos en concepto similar a lo que es ahora mismo una evaluación técnica europea por las características que definan sus documentos ya os digo que en general es muy espejo lo que se está haciendo con respecto a lo que lo que se estaba haciendo en Europa con lo cual ponen UK delante y prácticamente en eso bueno preguntan también que no ha quedado muy claro si los ensayos realizados en tecnología pueden ser validados en Estados Unidos sin tener que estar en un laboratorio de ensayos físicamente no sé si lo entiendo muy bien ¿cómo? ¿cómo? Leo no entendí muy bien si los ensayos realizados en tecnología pueden ser validados en Estados Unidos sin tener que estar en un laboratorio de ensayos físicamente quizá la respuesta sí como físicamente se refiere a desplazarse al laboratorio en principio no es necesario o sea sí si Tecnalia para tener una certificación para el mercado americano el requisito indispensable es que el laboratorio esté acreditado en este caso si Tecnalia está acreditado para esa norma que solicitan en Estados Unidos o Canadá sí se puede realizar el ensayo en Tecnalia y se puede validar para hacer la certificación para Estados Unidos y no es necesario ir físicamente ni el cliente no necesita ir físicamente se puede hacer por videoconferencia por Teams o por cualquier otra aplicación de este tipo se puede ver el ensayo en lo que sí un representante de Intertech tendrá que ir a verificar junto al laboratorio que todo el ensayo se realiza correctamente el resultado etcétera pero para el cliente no es necesario estar físicamente en el laboratorio de todas formas la idea ahora es hacer ensayos de manera local en Tecnalia para poder llegar a ese mercado americano y facilitar el no tener que desplazarse a Estados Unidos Canadá u otras partes del mundo a hacer los ensayos entonces no sé si esa más o menos sería la respuesta porque físicamente la muestra hay que mandarla a hacer ensayo físicamente claro pero no hace falta que esté presente durante el ensayo claro bueno estamos al límite de tiempo ya la última para cerrar los ensayos de laboratorio han de tener una fecha inferior a tres años para que sean válidos por la certificación de Intertech esto es importante los ensayos de hace tres años para proporcionar certificación como ha explicado Diego antes la toma de muestras es indispensable vale entonces es importante para certificación se necesita empezar el proceso desde el principio un ensayo de hace tres años dos años si hay trazabilidad en la toma de muestras sí la norma no cambia en exceso eso no sería ningún problema vale pero hay que tener en cuenta que una vez ensayado algo no se puede decidir certificar dos años más tarde o tres años más tarde es un proceso completo vale como decía Diego antes es necesario cuando certificamos lo que estamos avalando es que el producto se fabrica de la misma forma que cuando se ensayó tiene que haber ahí una parte independiente que ha visto todo el trayecto cómo se fabricó para el ensayo para poder avalar eso ¿verdad? entonces la antigüedad mientras haya trazabilidad o toma de muestras la antigüedad de los ensayos mientras las normas sigan siendo aplicables vale en los diferentes mercados que queréis acceder no sería problema pero en general coger un ensayo hace tres años que en Europa para productos por ejemplo de fuego se hacen muchos ensayos eso no es suficiente para hacer una certificación ¿vale? hay que tener eso en cuenta es un proceso adicional al ensayo eso yo creo que estamos ya sobre la hora vamos a dar por quedan un par de preguntas que contestaremos personalmente directamente a quien las ha formulado y para terminar bueno me permito recordaros a través de la encuesta si nos la completáis que os va a llevar menos de un minutito os lo agradeceremos y por último bueno teclaría seguimos recordar organizando webinars de temática muy diversa muy variada os animo a que os inscribáis en nuestra newsletter para que estéis al tanto de nuestras actividades por nuestra parte de nada más hasta pronto hasta cuando queráis gracias 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 obrigada es que ricas con de no ir muchas gracias muchas gracias a todos hasta luego chao y chao Gracias.